Vamos a empezar, vamos a hablar sobre el bot Shubha de Ramna, ¿sí? Entendemos mejor el concepto que es Shubha. Otro Shubh le hicimos una cantada, una introducción, vamos a ir a Ramna, otro Sarashana, otro Sarashana, que funciona justamente. Ahora, vamos a entrar más en un general, ¿sí? Para que me otorce otras, me otorce las otras, ¿sí? Para que 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 me otorce las otras, ¿sí? ¿Chi? ¿Quieres que te pudo? ¿Quieres que te pudo? ¿Papua? Pocguiense, chiquito, ¿sí? ¡Chiquito! Montipina. ¿Puera, que puedo? Montipina, un blanco y estaba abicero. Algo que me meto. Quise que la sono. Montipina. ¿Digida? ¿Quieres? Sim, pero ya no piña la verdad. Claro, bien, se lo pasara. ¿Te has? ¿Qué es la meta? ¿La cabeza de mi punto? ¿A qué es el 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 punto? Antes de entrar en el álbum, tenemos que definir los conceptos. ¿De qué estamos hablando? ¿Quieres llevar? Tenemos que conceptuar. Si yo preguntaba ¿qué es llevar? Te lo voy a decir una cosa. ¿Quieres llevar para allá? Antes de todo, quiero conceptar otra cosa. Es un concepto muy importante, que los vichoní, los verán van, que es de la Nafmania, el doctor de España, entran en discusión, intentan definir muy bien el concepto que se llama, ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? ¿Qué tal es el punto? ¿A qué es el punto? ¿No? Lamento. ¿A, cuando te entendienen? ¿A, cuando te entendí? Si. ¿A, cuando te entendí? ¿A qué es el punto? ¿A qué es el punto? ¿A, cuando te entendí? ¿Ces? ¿También es el punto? Ok, si te descrevelo. y vamos a definir que es aborá chevalho si ya no puede decir que es aborá chevalho es aborá por la formación aborá por la formación aborá por la formación aborá por la formación ubs, esta grabando vamos a escribir que no se quedara no se quedara no se quedara no se quedara eléver, es eléver Rafael corazón corazón y para Rafael aborá chevalho trabajo de corazón se mirar intencionar voy a buscar aborá que voy a encontrar trabajo de aborá que voy a encontrar corazón muy bueno alguien puede explicar que es trabajo de corazón filar un bueno uno sabe que es filar se sabe se sabe la guimara pregunta cuál es el valor de corazón paz interiante concentración concentración la definición de George voy a usar después fue la definición que es una cosa concreta que es una cosa concreta y fuera a relación de los que nos acostumamos a mostrar a relación de la luz una cosa que es referencia a nosotros a relación de la luz trabajo del corazón una cosa mejor la otra que más continúa que es trabajo como yo trabajo el corazón que es trabajo que es trabajo mi corazón está trabajando cuando se refinería mi corazón está trabajando que es trabajo que es trabajo como yo trabajo que es trabajo evaporado trepando como ej� sentimientos es una definición mejor e cual no extranma se parece obviamente están abstracc soup digamos voy a traer una prueba de Harama Harama suожалуй hay muchos libros Ahora, no solamente el álbum de un día, también el álbum de tomar, parar, el cuerpo no, terminar, todas las cosas que hay, el álbum de Aram va a saber todo. Pero el álbum no habla del cuerpo no. ¿Cuál nombre del libro? Cada libro, cada parte del álbum tiene un nombre. Por ejemplo, el álbum de Aram habla sobre Sobre el álbum, tefilar, crear txema, mezuzah, se decide todo eso. Se llama siempre Áva, el álbum de la boca. ¿Por qué se llama así? Cabe, cada libro tiene nombre. El álbum llamado al álbum sobre los hombres y muhras en casamiento, se llama álbum Xut, de relaciones internacionales, si, Xutón. Si un álbum tiene un libro que habla sobre el Porban Mát, ¿Cuál es el nombre del libro? ¿Cómo se llama? Cuerba Noto. Cuerba Noto. Era cuando se llama el libro que habla sobre Cuerba Noto. Cuerba Noto. Era cuando se llama eso. ¿Alguien sabe? No. Era cuando se llama el libro de las alabotas de Cuerba, de Cuerba Noto. Cuerba Noto no sabe que es el sacrificio. A diferencia del Cuerba Noto que hacemos el veterinario, vamos a volver a hacer a poco tiempo. ¿Qué? Ahora no se llama el libro de la Cuerba, el libro de las alabotas de Cuerba Noto. El libro de Cuerba Noto. ¿No es lo que llama? Ahora no se llama los libros que no tienen que comer para la 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 Tierra. A la Tierra para la Tierra. La Tierra para la Tierra para de Cuerba Noir. ¿Mas하지 en la Tierra para tener que comer para la Tierra para la Tierra? ¿Me llena el doctor de la Tierra? ¿Cuál es la inversión que Abotashimane y Corbanuot? ¿Cuál es la inversión que Abotashimane? 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 ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es la inversión que Abotashimane? Parece un niño, ¿no? Un corazón ¿Por qué? ¿Por qué no parece un cígado? Un cígado, un cígado No parece un cígado ¿Quién tiene un corazón como sentimiento? ¿Por qué no? ¿Quién corazón representa mi cuerpo? ¿Es un cerebro? ¿Es un cerebro que representa mi pensamiento? ¿Milón? ¿O corazón que coloca el cuerpo? ¿O corazón que coloca el cuerpo? ¿O sea? ¿No? ¿El corazón es el...? Yo se convuelvo conmigo ¿El corazón es el...? ¿El corazón es el...? ¿En hebreo? ¿En portugués o en español? ¿Centro? ¿El corazón también está en el centro de mi cuerpo? ¿El lugar físico? ¿El corazón está en el centro? ¿El corazón está en el centro del mundo? ¿El corazón está en el centro del mundo? ¿El corazón está en el centro de mi cuerpo? ¿En portugués? ¿En portugués? ¿El corazón es el centro? ¿Qué quiere decir que es el centro? El centro es un centro físico El centro físico de mi cuerpo es el corazón ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que es el centro? ¿El centro representa? Mi esencia ¿Qué soy yo? La forma mi centro La cosa concentrada es que yo soy mi esencia mi esencia mi esencia ¿Por qué? ¡El centro.. por Consecuentemente, hay que tener en mi cuerpo también la esencia Mis imidotas y todo lo más Por eso el corazón es el sentimiento, el presentación, el presento, muchas cosas Ahora, pueden ver que antes empezamos en la clase ¿Cuál es el concepto de abordaje valero? En principio, el trabajo y el corazón Si yo en la caja alguien eche una pregunta para mí ¿Ni si quieres abordaje valero? ¿Todo lo que quiero decir? Ahora, yo sé que abordaje valero no es la forma de declaración Era, el Maimón les voy a enseñar para nosotros Y abordaje valero es, es ese sacrificio ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿No? 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 ? ¿No? 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 Pronto. Encocio conmigo. Bueno, ta. Yo sé que tengo trabajado de hoy. Como tengo trabajado de hoy? Y si esta camino ha afilado preguntamos, esta buena esta definición de fila cuando yo tengo que trabajar a la defilar cuando? cuando ya había a moda chevalet a moda chevalet como puede ser que es la defilar o sea, yo cumplí mi obligación de servir a Dios con moda chevalet como esta defilar con Wana porém, esta defilar me concentré bien y se a moda chevalet así está escribiendo alguna cosa preguntó a mi sí y respondió al título a moda chevalet es a moda que viene a moda chevalet entonces la moda chevalet es una moda del día a día o sea fue en cuanto nosotros sacamos la fila y decidimos a moda chevalet con mi vida con mi día a día así yo definí con mi cotidiano definí a moda chevalet y yo tengo que cumplirla en todos los detalles de la vida un ejemplo yo tengo que a mi sacrificar ¿qué quiere decir auto sacrificar? yo quiero hacer una cosa y no puedo es un sacrificio yo deseo hacer eso pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque porque Dios me prohibió de hacer alto control esa definición controlar mi instinto o sea lo subordinar a Dios alto sacrificio sacrificar mi voluntad por la voluntad de Dios un ejemplo un ejemplo yo quiero comer una cosa proibida una cara con sangre en el mar pasado un ejemplo un ejemplo un ejemplo impresionante pero tal Dios dijo que yo no puedo comer yo acabé de me sacrificar para Dios obviamente que hay cosas anticas pero si no puedo hacerlo una cosa chica o puedo hacerlo una cosa gigante por ejemplo una cosa chica yo quiero dormir unos 10 minutos desperté un primer minuto para llegar a cuidar faltan dos minutos para empezar y pensar nada hoy yo puedo despertar una hora siempre voy a luchar de todos dar la mente de Dios no voy a luchar un día despertar a dormir más a dormir unos 10 minutos las 15 no sé cuánto yo como 5 más o menos ok ahora ahora este va a ser y voluntad de continuar dormindo es preguntar una de todas pero yo sé que hay que hay que saber que hay una persona concentrada dentro de las palabras o saltar así con concentración con intención y todo más sea y voluntad de dormir pero Dios dice haga bien entonces yo no duro es solo alto sacrificio hay cosas chicas y hay cosas grandes el ejemplo que encontramos en Tanaf la Torah si de la verdad que vale de alto sacrificio más poder guiar que nosotros usamos como el ejemplo gigante de alto sacrificio tenemos 10 es 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 acceder que Dios dijo Avrá sacrifico tu hijo para mí ¿Cómo que sacrifica tu hijo para mí? ¿No mato? ¿Cómo es que no? Vamos a decir nuestra palabra por aquí. ¿Por qué? Ya existimos. ¿A tu sacrificio? ¿Para un día por Dios habrá? Sacrifique tu hijo. ¿Qué habrá eso? ¿Puedo sacrificar el hijo? ¿Pero todo? Segundo. ¿Qué ha sucedido? No, no, no. ¿No sacrificó ahora? ¿Ah, continuó hijo? Ah, ¿qué van a preguntar ustedes? ¿No hubo ningún sacrificio? ¿Qué sacrificio? No, no, no. ¿Quién fue la y decidió la sacrificación? No, 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 no. No, no, no. El sacrificio practicó con él, el aire, el animal, pero como decía Nilton en Pucuca, está que sí se sacrificó. Físicamente no se sacrificó, no vivo, no vivo, sino a familia, que fueron dos patriarcitos no judío, pero en su alma, en su dentro, en su sentimiento, en todo, en su le, en su essencia, se sacrificó. Nosotros llamamos el episodio la cena de Akedatizmak, no de no acontecimiento de Akedatizmak, ese no es el nombre del episodio. El nombre del episodio, la cena es Akedatizmak, si, ponemos los números ahí, y fudió todo eso. Ese es el ejemplo máximo, que nosotros podemos decir, que es el ejemplo de Hoda Shibadev, una cosa muy, muy grande. Há ejemplos chicos, como decimos, el ejemplo, más alto es Akedatizmak, otro ejemplo, otra cosa, un jugo por barco, si, de trono, eso es una cosa mala, sin querer, que ellos no tienen que hacer, comprar una vaca, comprar un cabrito, y la vitalidad, hacer mi sacrificio, 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 y así dice el Rambán, también. El sacrificio, que yo traigo, que yo traigo, que yo traigo, la vitalidad, no es solo un animal, que me trae, que muere, y todo el bien. No, el animal que muere, le explica al Rambán, que representa mí, que representa el tipo, que traigo el cuerpo, y le explica a la iglesia, que cada parte del sacrificio, es una parte del cuerpo, que me hará en la tarde, y después yo mostré. Pero Rambán dice, como dice, dice, el por mal que yo traiga, mi animal, representa a mí. O sea, otro ejemplo, que Dios quiere, que yo me alto, sacrifique a él. Dios quiere eso de mí, mi amada, no solamente la vitalidad, Dios quiere que yo me sacrifique, todo el día, todo el día, cada cosa que yo hago, yo tengo que hacer, de cumplir la misma, que yo les voy a decir, a volarаєvri, es a volarаєvri, a volarалоf, alto sacrificio. Alto sacrificio, alto sacrificio. Si, hace uno de un día, tu me sacrificando. ¿Puede que la gente, contuó, que habrá una vida en el equipo, un sufrimiento, poderl ser? El más normal a pensar volar, si te vienen a volar chevalet, hay que haber dificultades, si te crean otro sacrificio, hay que haber obstáculos, si tengo una cosa tranquila, allí siempre hacen las maravillas, está todo flores, hay todo sol, Dios me da el ave, no sé qué, está todo tranquilo, yo me hago sacrificar, yo pegué una cosa que está buena para mí. Yo hice una cosa porque es buena, yo no voy a auto sacrificar, a volar chevalet para yo cumplir la misma, otra vez hay que haber el auto sacrificio, hay tipos, hay áreas de auto sacrificio, no sé si en una área física, dormir o dormir en la área física, voy a dar otro ejemplo, de volar chevalet, de auto sacrificio en la área emocional, corazón y pensamiento emocional, por ejemplo, voy a dar una historia que voy a representar, hay una historia que voy a entender si vivo hoy día, ¿Quién sabe qué lesOTA lo tienen de unaрушahora de unaордina? Sí, si, ¿qué lesOTA va fijar los otros? ¿Quién lesOTA lo tienen de una ¿Por qué? ¿Quién lesOTA es muy peligroso para ahora, ¿verdad? ¿Alguien a las que les vont a mantener? ¿Quién lesOTA lo tienen de una nueva tecnología? ¿Quién lesOTA lo tienen? ¿Quién lesOTA lo tienen? Es una historia muy buena con él, pero la historia de él era el Roshi Shiba, él era el Roshi Shiba, era una historia con él. ¿Quién estaba en Simhatora? Simhatora era un hatamorado, que representa a quién? Simhatora, felicitar el hatamorado. No tiene que estar feliz, no portar a Simhatora triste nunca, no existe eso. ¿Qué ocurrió ese ese año? Vino un tipo a decir al Natsif que su hermana había morido. Su hermana había morido en Simhatora. No recuerdo si se murió en Simhatora o en la noticia de Simhatora. ¿Quién estaba en Simhatora? No te por el ser el Natsif? Es una morga de Simhatora. ¿Qué ocurrió en Simhatora? ¿Quién estaba en Simhatora? Es que la persona va a ser. ¿Quién lo que está en Simhatora? ¿Quién lo que está en Servidio? Sonido, aparentemente esta en Simhatora sin 3lier y en Simhatora. ¿Quién? Sí, tiene que ser en Simhatora. ¿Quién lo que está en Simhatora después o Maturada? Obvio. Pero no tipo, por algún motivo, por desesperar, no tipo de grabar con el gatillo. ¿Quién es el gatillo con una persona nomada? Si hay una persona que perdió a alguien que va a hacer el salón. La persona va a llorar, quedar triste, se desesperar, las garras para la vista. A segunda que tiene. ¿Quién es el gatillo? 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 No, no soy yo. En la TIV, eso no llegó a tanto como TIC. Tal vez como llegamos a un nivel de TIC, podemos... No, no, no. ¿Quién es el gatillo? ¿Quién es el gatillo? ¿Quién es el gatillo? No, no. Seguido la alegría. Seguido el sin tamborado, mas alegre. Fía. Alegre con la alegría, no el TAC, no terminó su alegría. Empezó el TAC, con la alegría. ¿Por qué? La hermana falleció, la hermana morrió. ¿Quién va a hacer? En la TIC llegó a un nivel muy, muy alto, de un alto sacrificio emocional. ¿Quién es el gatillo? Que otro nivel de alto sacrificio. ¿Quién es el Gato? ¿Quién es el gatillo? ¿Quién es el gatillo? ¿Quién es el gatillo? La hermanaной falleció. ¿Quién es el gatillo? Seguido el gatillo y el gatillo puede jugar. Cuando se despejar a otro nivel muy alto, de alto sacrificio emocional también. O sea, hay tipos de alto sacrificio que nos quedará hablando, sacrificio intelectual, sacrificio físico, emocional, pero nosotros sabemos que la moda Shabalev, otra vez el concepto, rapa, me enseñan para nosotros de la moda Shabalev, es alto sacrificio. Toda la vida, todo el día, nuestra vida en desfilar. En tanto, en este caso, cuando nos colocamos en una circunstancia emocional, posicionamiento cercano, ¿no quiere decir que el de la vida está ligado a ese tipo de que puede ser alicación de la vida? Porque no cambio hay que tener miedo. Señor, si yo hago un alto sacrificio, obviamente yo tengo una... Y a señora es como esta. Yo voy a trabajar a mí mismo. No final de la, solo soy el trabajo. El trabajo, el provee de un alto sacrificio, La Mercurio, la fuente del trabajo. ¿Conscibe? ¿Conscién, no tengo el concepto en la forma de activación? Pero, pero, hachamim dice a vosotros, hachamim dice a nosotros, ¿qué es la moda Shevadev? Dipo Josh, está escrito en la demora, está escrito en la demora, está escrito en todos lugares, ¿qué es la moda Shevadev? No, tefila. Tefila, cuando yo a eso, dice el ram, el ram, el único tipo que dice que esar es la mitzvah de Uray. Todos nosotros, es que, mitzvah, de los hachamim, de los sabios, de la manera lo único que dice que esar es la mitzvah de la Torah. O sea, es otro punto. Pero dice el ram, dice el ram, dice los hachamim, abodá Shevadev, yo lo hice acá, no sé por qué yo lo hice. Abodá Shevadev, acá es el fila. Vamos para entenderlo. Nosotros acabamos de explicar la explicación perfecta a otros sacrificios del día a día. Hay coerbán emocional, coerbán físico, coerbán intelectual, coerbán de qué sea. ¿Ok? Pero, nuestra definición está en contra del mar, está en contra de nuestra familia. ¿No puede ser? ¿Por qué no? been ponen de увидеть cuál era el ladbol, ¿cuál de nuestra familia? ¿Tener fila? ¿cómo, en claro? En el ladbol del mal, individualmente, para nosotros, es difícil también para siempre decirle a través de trustworthy creación edificio. Que no tenemos nada que hacer, es el ladbol del que Dios le appearance de hacer con36 y ha creado que anunciamos tanto a fr Kargal. ¿Tiene una ligación puede enseñar en la Escuela A, pero en la beside la A, pero había đang de la núcleo y en alto secund causes. Obvio, es una cuestión. Esa es la ligación de avodá con tefilá, no avodá shabalé con tefilá. Nos ligamos a avodá shabalé con corbano para llegar a conclusión, que la persona que hace el corbano también queda se auto sacrificando, para llegar a conclusión que avodá shabalé es auto sacrificio. Entonces, si se ligar a avodá shabalé con corbano, que también ligó a auto sacrificio, sino que está directamente ligando a avodá shabalé con corbano. Juan, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Obviamente hace parte de avodá shabalé. No avodá shabalé con el propio hecho, el propio ato de rezar, es una avodá shabalé. Yo digo que Dios no puede hacer eso solo, no puede hacer eso solo, no puede tener defensa solo, no puede tener nada. Es una dependencia de Dios. Obvio que hace falta de avodá shabalé. Juan, no hace un sacrificio. ¿Pero qué? Hay otras cosas de la vida que son los sacrificios. Toda mi vida, todo mi día, todo mi cotidiano es un auto sacrificio. Tengo millones de avod. No puedo la avodá shabalé. Ah, yo tengo que conversar con mi amigo. No, tengo que controlar y no la avodá shabalé. Es un auto sacrificio. ¿Por qué la familia decía que el auto sacrificio se define a tierra? ¿Qué? ¿Nos sabes reducir no la avodá shabalé? No, reducir no es un sacrificio. Reducir no es un sacrificio. Reducir es una cosa que se llama la sacrifición de fila. ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. ¿Cómo? ¿Pero qué? No entiendo. que es algo práctico, pero también es algo físico, algo que es ligado con los sentimientos, algo que es algo que siempre ¿No se usa siempre? No se usa. No se usa, no se usa, en el corazón. No se usa, no se usa. ¿No se usa? Creo que es una obra que se muestra su independencia. Sí. Si, cuando se habla con él, entonces, ¿qué cual es el sacrificio? ¿Está siendo dispuesto a ser la de Dios? ¿Entonces cuando se reza, en el momento en que se está hablando con Dios? ¿Entendido? En el momento en que se está tipo, hablando con un cara que se está dispuesto a se doar, a ser bien. No se definir el medio final. ¿Por qué yo no te mando a escribir? Porque, cuando se doar, a gente pede siempre una cosa, si pudo, o sea, eso muestra que a gente es siempre que a todos queremos con el cero, pero acción de la enfermedad. ¿Cómo está? De hecho, vamos a escribir el tiempo. ¿Qué tal? ¿Por qué yo digo que al día a día no hay verdad que se valora, que se valora. ¿Por qué yo digo que al día a día es valora. ¿Por qué yo digo que al día es valora? ¿Por qué yo digo que al día es valora? ¿Por qué no? ¿A que es valora? ¿Por qué es valora? ¿Por qué eso no me interesa? ¿Por qué eso no me interesa? Porque yo creo que son todas las cosas que me da la persona. O sea, pegar lo que los tres pusieron. En el momento que más yo demostro a Dios. En el momento que más yo demostro a Dios. En el momento que más yo demostro a Dios. En el momento que sí demostro a Dios. Me completamente dependen de Él. Es decir, completamente. No sabemos completamente dependencia. Es decir, completamente de Dios. De su ordenación. En el momento que yo más me sacrifico. Yo nada me sacrifico porque yo. Concuerdo. Yo no admito. Yo confieso que yo no puedo hacer nada. Nada. Eso es lo que yo digo en el final. ¿Qué yo digo en principio en el final? La primera frase. la antigüedad en el final. La primera frase. ¿Qué yo te enseñó en el final? ¿Qué yo te enseñó en el final? ¿Qué yo no puedo hacer nada? Si yo no pido a Dios, Dios, abre mi boca y me deje rezar, yo no puedo hacer solo. O sea, yo pido a Dios para me ayudar a rezar para Él. Haceos fatalista, o fiel interdejo, o sea, ni abrí ni bronca, yo me puedo abrir, Dios, abre mi boca, por favor, para yo empezar a rezar. Y la reza yo digo, Dios, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer aquello. Dame la forma, dame la defensa, dame la salud, dame el sustento, dame eso, dame el dinero, dame todo. ¡Tfilar! Obviamente es un sacrificio muy fuerte. O sea, respuesta, los dos son correctos, el sacrificio en todo mi día a día. Y ¡Tfilar! También está correcto. Ah, entonces vamos a explicar la hermana. La hermana dice que la herramienta que va a herzar es. Eso es, ¡tfilar! Dejes pones, es muy simple. La hermana, de la hermana, la preparación de la hermana es nada nosotros que la hermana es el aprecio, es el topo. El último nivel más fuerte de la herramienta que va a herzar. Cuando tenemos la juera, que la hermana es la herramienta que va a herzar, la hermana es la herramienta, la hermana es la herramienta que va a herzar. que más demuestra, que más representa, que más expresa mi autochamadeo. Es el topo. Después de todo lo que yo paso, todo el día, desperto por la mañana, no hablo de la semana, solo con una cosa casera, con un finito, con un titi, algo todo, que yo tengo vontade de no hacer algo, algo desconciado, para mi auto se quiso todo el día, latifilar es el topo. Latifilar es el auge, ¿cómo se dice así? El auge, el auge, el auge, el auge. El auge, es el topo. Esfilar es la expresión más alta de alto sacrificio, de abordar shepadeo. Nosotros, tenemos la definición perfecta que es abordar shepadeo. Si alguien preguntó a la shiva por la calle, no sé dónde, que es abordar shepadeo, chichi, que yo puedo responderlo? Sacrificio. Alto sacrificio. Lo auge, yo sacrifico a mi mismo. Ah, tipo de escarroza, pero vos no sabes que para... Talagmara y Maxeretani, estar feita a moda de él. ¿Qué es este FI-L? ¿Qué es el Blaschepardio? FI-L? ¿Vocés, Fríos? ¡Venemos Sino Bono Beces! ¿Es 4a o no? No sabes. La definición, la consejo de Blascheparder con los dos. ¿Psoqué FI-L? Es el top. Es el tapar áPer. Alte. ¡Es buen á… Es el atre, es el top, de que yo expreso todo mi alto sacrificio que yo hago toda mi vida y todo mi día a día, mi cotidiano Ese es el concepto de agua de Shabbadev, que tenemos que saber bien para entrar a agua Esto va a servir de la introducción, más o menos, a entrar en el rot, las redes de Shubá Porque yo estoy haciendo el filá, filá, sacrificio, pero teóricamente es una clase de No lo que teóricamente es el filá y el filá, cómo hacer el filá, el al piezo de filá Por qué hace el filá, cómo hacer el filá, cómo hacer el filá, qué tiene que ver Qué tiene que ver, ¿vale? un filá, no ¡Gracias! algo que Dios me perdió, eso es la moda de la lluvia de la lluvia solo que es la impresionante, ¿sí? entonces yo pregunté ok, bueno, tengo muy bonito en la izquierda que la lluvia está siendo muy feo ok, bueno, pues son ellos ¿qué tiene que ver con esa lluvia? ¿qué tiene que ver con esa lluvia? ¿qué tiene que ver con esa lluvia? mostrar los sacrificios y... para la lluvia de la lluvia mostrar que Dios es superior a la lluvia si, o sea o sea, te habló, resumiendo queriendo un poco acá que la lluvia de la lluvia te filar te filar te filar es igual a te filar te filar te filar es igual a te filar ¿no? acá va la que la la raíz igual a la otra cosa tengo que pensar tengo que desfilar las restas otra cosa tengo que hacer una confusión tengo que hacer otra cosa pero, en esencia la esencia de la tfilá la tfilá decimos con la esencia que es el topo de alto sacrificio digo, vulgar, correctamente tiuvá es la misma cosa tiuvá es el mismo punto tiuvá, así como tfilá es uno de los ápices uno de los topos de avodá shevaler de alto sacrificio nosotros veremos entender y considerando también que avodá shevaler que es la tfilá es tiuvá también son dos expresiones máximas de avodá shevaler por eso es muy importante con el tramo zen saber el consejo que está diciendo tiuvá, así como tfilá es totalmente totalmente otra cosa igual que decimos de avodá shevaler toda mi vida así es un proceso mi vida toda estoy me sacrificando todo y ese día yo me desperté así de dormir sí, en avodá shevaler todo mi vida toda mi vida y que todo es una cosa práctica una cosa práctica esa es una cosa práctica todos ellos hablan de palabras se terminó una cosa más emocionada un sacrificio interno y se expresó una cosa completa una cosa práctica tiuvá tiene la misma regla tiene la misma regla después que yo pase toda la dificultad de tiuvá acabó con su motivo con la misma dificultad yo tengo que parar de hacer eso tengo que parar de hacer otra cosa tengo que despertar temprano tengo que no sé qué tengo que hacer misiones y misiones de leyes yo nunca me viví tal vez muéros yo abandonei mi casa cuando hay todo ese tiuvá ese es el proceso esa es la parte emocional de la tiuvá toda la dificultad todos los obstáculos que el tipo que hace tiuvá tiene que pasar y eso así como la tiuvá de la tiuvá tiene que expresar tiene que ser especial y expresar en el final de las cuentas y una cosa práctica me parece que tiuvá mi emoción y yo estoy sintiendo literalmente la dificultad de acuerdo esto hace parte del proceso de la tiuvá ok pero al final de las cuentas después de todo el proceso difícil yo tengo que expresar eso en un acto práctico tiuvá es expresada en un acto práctico alguien puede decir que en un acto práctico la tiuvá es expresada el video que hace video chichi por favor levanta a cara no entorno vamos a una explicación vamos a una explicación por favor tiuvá ensinar a buena vida tiuvá ensinar que hace video a cara como consegue melhorar tem que filmar que ya tiene que ver yo quiero yo quiero Ah, decimos ahora, decimos ahora. Gente, a gente va a la expresión perfecita de qué es motivo a ser ridu. Espera que cuando encontremos, ¿sabes que es riduí? La traducción. Es confesión. Yo tengo que me confesar. Vamos a conceptuar, definir, riduí como... Confesión. Ok? Yo tengo que escribir la traducción antes de... Riduí es la confesión. Riduí es la confesión. Es que nos vamos a llamar al lado del sacrificio, tirar el topo del sacrificio, vamos a hacer todos los tiempos. Ahora, me voy a soltar. E calma, Chichi. Chichi, riduí es la confesión. ¿Cómo se hace una confesión? ¿Cómo se hace una confesión? Chichi ensinó para nosotros. Voy por el palo de dormir en la frente. Chichi, ensinamos nosotros que es una confesión. Chichi nos dice así. ¿Qué es una confesión? ¿A qué decir eso? ¿Qué es una confesión? Cómo se hace. ¿Tú te apoya una confesión, tranquilo? ¿Otra parte de tú también? Te apoya una confesión. ¿Tú te apoya una confesión? ¡Zú me abogé la confesión! ¿Puedo!